Llevame a las nubes con tu voz Acuéstame en tu cama si caigo Tus brazos son como será Abrázame hasta el 70 Rézame con tu presencia Cúrame hasta la demencia De esta demencia Hoy me he levantado en un vapor de cálides Lleno de razones por las cuales tengo que agradecer Lleno de vida, lleno de lágrimas Eso Dios me siento real Es tu presencia, están en las nubes de tu esencia Ser el que responde a los suspiros de tu urgencia Ser la persona a quien tus besos le calientan Eso Dios me siento real Mente sumergido en las aguas profundas Protegido ocultándome del mundo Inaceptante, aunque sea solo por un instante Realmente laguneado en un paraíso Con la mente en blanco No pensando en el mundo Inaceptante, aunque sea solo por un instante Dime una explicación Te dedico a toda mi acción Dime todas las nubes con tu voz Acuéstame en tu cama si caigo Oh, tus brazos son como será Abrázame hasta el setenta Rézame con tu presencia Cúlame hasta la demencia Lleva a las nubes de tu luz Acuéstame en tu cama si caigo De hacer el foco de mi alma en la pinta del iceberg Para que mires más allá Aquí abajo estamos locos de atar Conectamos de forma irregular Lo que yo te ofrezco es mi manera de amar Es única en intensidad Aunque nunca me sienta en paz No obsesito sin MS y actuar ¿Quién soy yo? No importa Solo importas vos Mi obsesión Por ti es Mi maldición ¿Quién soy yo? No importa Solo importas vos Mi obsesión Por ti es Mi maldición Como metal seta con las barras Cervecetas A dormir en las cunetas para el río Boca abierta con palabras Como munición Accionan guillotinas Que no hay banana tu ego como queso y gelatina Si intenta dormirme te valoras tu valor Con lo que dicen los demás Me te explicas una flor Que el camino no se atarde ni te espera al final Un acantilado por no conocer a tu verdad ¿Quién soy yo? No importa Solo importas vos Mi obsesión Por ti es Mi maldición ¿Quién soy yo? No importa Solo importas vos Mi obsesión Por ti es Mi maldición Con la impendencia Con la impendencia Con la impendencia Con la impendencia Gracias por ver el video.